Seis provincias, diez cantones, abrirán las puertas a doce ciclistas del Cantón Puerto López que recorrerán mil kilómetros en la denominada campaña Turística y Solidaria, segunda edición. Del 9 al 17 de junio, Ecuador entero conocerá la proeza de estos guerreros del ciclismo con su mensaje de reactivación turística y el arribo de las ballenas jorobadas en su festival número 19. Segunda campaña ciclística, turística y solidaria. Cantón Puerto López, tu destino turístico. Miguel Plúa Murillo, alcalde.